Hola. Sofía, siento que bajaste más de peso desde la última vez que vine. ¿Me estás comiendo bien? ¿Cómo te tratan? Me tratan mejor de lo que yo había esperado en mi situación. Y tú... Está bien grandota. ¿Ya saben qué va a ser? Va a ser niño. Le voy a poner Rodrigo como mi papá. Dentro de dos semanas más, ¿sí? Y Alondra, ¿cómo está mi hija? Más tranquila. Pero hay veces que se pone muy pensativa, callada. Lee las cartas que le mandas varias veces. Sobre todo antes de dormirse. Te mando eso. Gracias. Están diciendo en la televisión que mañana el juez va a dictar sentencia. ¿Es verdad? Sí. Aprovecha y dile toda la verdad, Sofía. No es justo que te vayan a condenar por algo que no hiciste. Ya hablamos muchas veces de esto, Elisa. No puedo. La tranquilidad de Alondra depende de que yo insista, de que soy culpable. No te han vuelto a molestar, ¿verdad? No. Nadie ha vuelto a preguntar por la niña. Ese es mi único, Consuelo. Ten fe. No te dejes caer. Yo estoy segura de que el juez te va a liberar. No lo creo, pero a lo mejor no es muy severo y me dé una condena corta. Dile a lo que la... Que pase lo que pase tiene que ser fuerte, por favor. No te dejes caer. El juez te va a ir. Yo he considerado todo el hecho de este caso, incluyendo tu confesión y tu historia, Ms. Villavicencio. Yo he considerado el hecho de que te has pleado culpable a estos malos crimes. You're now asking this court to show you mercy. Mercy that you never showed to the victim. I will not. I hereby sentence you to death, Ms. Villavicencio. You'll be transported to the state penitentiary where, at a date and time set by the warden, you'll be executed by lethal injection. May God have mercy on your soul. Take the prisoner away. And you'll be executed. 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 No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Las agresiones en contra de inmigrantes por parte de grupos extremistas siguen en aumento. Buenos días. Hola. Volviste a tener la pesadilla. Tuve un mal sueño nada más. Pero eso te pone muy mal, Joel. ¿Eso es para mí? Ajá. Gracias. ¿Tú sabes que me pone muy mal? ¿Por qué te tardes tanto en regresar a la cama? No. Lo que te tardes tanto en regresar a la cama. Amén. ¿Por qué ya no me quieres ver, mamá? ¿Por qué ya no quieres que te venga a ver? Ay, lo mi amor, no es que no quiera que vengas. Me van a llevar a otro lugar más lejos. ¿Pero por qué si tú no hiciste nada? El que lo hizo fue mi papá. Por favor, escúchame bien. No quiero que vuelvas a repetir eso nunca, por favor. Elisa te va a cuidar, ¿ok? Y tú tienes que obedecerle en todo lo que te diga. Vas a tener que ser muy fuerte, ¿de acuerdo? Por favor, prométeme que vas a ser una mujer muy hermosa, muy valiente, muy feliz. Prométemelo, te lo pido, porque si tú eres feliz, yo también voy a ser. ¿Pero prometes? Déjame decirte que tuvimos un excedente de 3 mil dólares este mes. Pero todavía falta pagar impuestos, ¿no? No, señorita, no le debemos ni medio dólar al fisco. ¿Y el crédito de la panadería, qué? También, mensualidad pagada. Ay, Andrés, te juro que te voy a poner un monumento. ¿Yo por qué? Tú eres la que hace magia con todas las cosas ricas que haces. Adulador. Pero si seguimos así, pronto vamos a terminar de pagar el préstamo que pedimos. ¿Quién le iba a decir que ibas a terminar siendo mi jefa? Todo está a tu nombre. El negocio, la casa, todo. No, Elisa, todo esto, todo esto es tuyo. Yo solo soy tu prestanombres. Eres mi brazo derecho, mi administrador. Si no fuera por ti, seguiría vendiendo café y galletas en la camioneta. Con este nuevo pedido vamos a tener más clientes, vas a ver, nadie nos va a parar. Vamos a abrir más sucursales de estas. No, tampoco. No me puedo partir en cachitos, ¿eh? Ya me vas a platicar de por qué te regresó la pesadilla. No, no, no. No nos vamos a poner a hablar de esas cosas en este momento, ¿no? Bueno, pero al menos me vas a decir si... si volviste a soñar con la supuesta ejecución de Sofía. Sí, Lorena, sí, Lorena. Sí, volví a soñar con la supuesta ejecución de Sofía, sí. Porque es un sueño recurrente, es una pesadilla, es un mal sueño. Ya tienes muchísimos años que te está pasando. Y te está pesando. No sé, como si... como si ella fuese alguien cercano a tu vida. Fue el asesino de mi hermana. Claro que fue alguien cercano a mi vida. Bueno, pero tú... tú sueñas que la ejecutan y... yo veo que te pones mal, Joel. Yo veo la cara de terror que pones cada vez que tienes esa pesadilla. Ajá. No sé. Yo entendería que te pones así por... por alguien que... que es cercano a ti, pero... pero no por alguien a quien tú deberías odiar. No sé. ¿Por qué sueñas con una ejecución que ni siquiera existió? Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar es...